Música ¿Qué tal amigos? Me encuentro de nuevo con ustedes para realizar este proyecto de una linda pulsera entorchada. En esta pulsera vamos a trabajar las técnicas de entorchado con piedras, broches y dijes. Los materiales que vamos a utilizar son un metro de cuero trenzado de 3 milímetros, 30 unidades de piedra lluvia de oro de 4 milímetros, 40 unidades de coral salmón de 3 milímetros, 30 unidades de cuarzo rosado de 4.5 milímetros, una ágata roja rectangular, un herraje de iguana, un herraje de huesito, un herraje de llave, un separador de corazón, un acrílico redondo de 10 milímetros, alambre número 26 y alambre número 20. Música Música Vamos a iniciar haciéndole un ojal al cuero, entorchándolo con el alambre número 20. Vamos a dejar una pestaña de alambre por fuera y empezamos a envolver, tratando de que él quede muy ajustado, obviamente, para que el cuero no se vaya a soltar. Música De esta manera, creo que son suficientes vueltas al alambre y cortamos. Música Esta vez dejamos una pestaña pequeña, de este lado también. Música Música Para que le realicemos un eslabón que queda como una decoración y para esconder la punta del alambre para que no cause roce ni se vaya a desbaratar el entorchado. Música Música Lo hacemos en el otro lado. Música 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 Ahora sí vamos a empezar a entorchar nuestras piedras Dejamos una pestaña de alambre para sostener Y empezamos a entorchar Vamos a dar máximo unas seis vueltas del alambre Cuando ya tenemos las seis vueltas Empezamos a poner las piedras Para hacer esto Tenemos que ir sosteniendo las piedras para que ellas no se abran No se corran hacia atrás Y las vamos apretando contra el cuero Recuerden que son 20 piedras Tratando de apretarlas muy bien con el cuero Cuando ya entorchamos la última piedra Continuamos entorchando normalmente el alambre Con seis vueltas Ya tenemos las seis vueltas Ahora sí cortamos dejando una pestaña pequeña Que es donde vamos a hacer nuestra decoración Que nos sirve como seguro Para que el entorchado no se desbarate Lo hacemos muy delicado porque este es un alambre más delgado Entonces hacemos un aplique pequeño Hicimos un eslabón Lo apretamos Y del otro lado también Y lo apretamos Este como es un alambre más delgado También lo podemos manejar con la mano De esta manera hemos entorchado las piedras Nuestro siguiente entorchado lo hacemos más o menos a un centímetro de distancia Y esta vez haremos una combinación De cuarzo rosado con coral salmón Igualmente Como el cuarzo es un poquito más grande Lo vamos a entorchar con más cuidado Para que él no quede tan separado Para que no se abra de esta manera El entorchado Y el alambre se quede un poco vistoso Entorchamos Y hacemos el mismo procedimiento Que el entorchado de piedras anterior Terminamos con las piedras Y seguimos envolviendo el alambre Vamos a continuar realizando nuestros dijes Que van a colgar del ojal Vamos a estirar el alambre Y esta vez Vamos a realizar Un medio eslabón Queda en forma de U Lo apretamos Vamos a ubicar Esta U En la parte baja De la pinza redonda Y la empezamos a envolver En forma de caracol O en forma de espiral Como lo quieran llamar Ahora sí Ya que se encuentra de esta manera Lo vamos a torcer Y este nos queda en forma de L Esta técnica Entra a reemplazar Los famosos alfileres Que a veces Tenemos que comprar Por la parte Así de esta manera El alambrismo Nos ayuda a reemplazar Muchos cerrajes Muchas partes De accesorios Que uno mismo puede fabricar En la casa Cuando no tenemos broches O alfileres a mano Vamos Miren El queda como Sosteniendo la piedra En este momento Vamos a dejar un espacio Para que el tenga movimiento Y torcemos Del alambre Hacia atrás En el Nos ubicamos En el punto de quiebre Y hacemos un eslabón Ah Recuerden que el eslabón Tenemos que hacerlo grande Porque este va Lo vamos a aplicar En el cuero Ya Tenemos el eslabón Ahora sí Vamos a cortar No se olviden Con la parte plana De la pinza Cortamos al ras El mismo procedimiento Lo realizaremos Para nuestro dije De corazón Y también El dije de acrílico Ahora sí Vamos a realizar Un eslabón doble Para poner Nuestros cerrajes Hacemos un eslabón Más ancho Ahora sí Nos ubicamos Inmediatamente Al lado del eslabón Y Torcemos el alambre Hacia el contrario Para que nos quede En forma de S No olvidemos Cortar Con la parte plana De la pinza De cortar Y De esta manera Que lo echa Nuestra S Ahora sí La vamos a abrir Y vamos A poner Nuestro aplique Y la vamos A cerrar No olviden Que esta misma técnica Este mismo procedimiento Lo vamos a realizar Para nuestro dije De huesito Y nuestro dije De llave Vamos a realizar Nuestro broche Hacemos un eslabón Grande También Recuerden que este va a ir En el En el cuero Y el cuero Tiene un diámetro Lo vamos a doblar Centrando así El eslabón Nos vamos a ubicar En la parte más ancha De la pinza O también podemos utilizar Nuestro mandril Para que Para que el quede Un poquito más Más grande Lo trocemos Él va a quedar Como en forma De una gota En el punto En el que parecen Los dos alambres Unirse Este y este Vamos a realizar Un eslabón Muy pequeño Ahora sí Vamos a cortar Y queda realizado Queda realizado Nuestro broche Anzuelo Aquí tenemos listo Nuestro entorchado Y tenemos Todos los ensambles Para que los vayamos Aplicando el cuero Vamos a abrir El eslabón Del Broche Y lo Ensamblamos con el cuero Nuevamente lo cerramos Ahora sí Vamos a continuar Poniendo todos Los ensambles Estos los Podemos poner En cualquier orden Ya queda En el gusto De cada persona Lo abrimos Y lo cerramos Yo voy a ir Intercalando Voy a poner Un grande Y un pequeño Para que así Queden Distribuidos Estos los Un ojo Y Un ojo Y El De esta manera quedaron ensamblados nuestros dijes con un hojal perfecto para que enganchemos nuestro gancho anzuelo. Así tenemos nuestro proyecto terminado. Un gusto haber trabajado con ustedes de nuevo y los espero con nuestro próximo proyecto. ¡Suscríbete al canal! Dando clic en el siguiente botón podrás suscribirte a nuestro canal para que mires todo nuestro contenido y puedas compartirlo. También síguenos en todas nuestras redes sociales, Pinterest, Instagram, Twitter y Facebook. En Facebook encuéntranos como BIFCarol.